¿Lo escribirías más grande? ¡No me retes! Hoy deben adivinar cuál era la comida favorita de algunos presidentes. Oh, por Dios. ¡Feliz cumpleaños, señor presidente! Será difícil, ni siquiera conozco sus nombres. Son muchos. Hemos tenido muchos presidentes. Es cierto. Solo recuerdo tres. Bueno, no soy estadounidense. Iba a decir que eres nueva en el pan. El pan está muy tostado y el queso está muy derretido. Para comenzar, les preparamos un delicioso sándwich de queso. No recuerdo la última vez que comí uno. Creo que es el mejor sándwich de queso que he comido, incluso si no está caliente. Aún así me gusta. No me gusta el queso, excepto cuando está en un sándwich. ¿Quién amaba los sándwiches de queso? A, John Adams. Opción múltiple. B, Barack Obama. O C, Franklin Delano Roosevelt. Sea quien elegiré, solo porque volvería a votar por él si fuera candidato. Uh, no sé. Necesito otro bocado para pensar. ¿Puede ser tan antiguo? Ya respondí. Yo también. Debe estar mal. Un, dos, tres, cut. Diré C. Diré Frank Rus. Es increíble llamaría los sándwiches de queso. ¿Quién no? Luce como alguien que ama los sándwiches de queso. Sí, no sé explicarlo de otra forma. Creo que Obama tiene más clase que eso. Pero pensé que podía ser C por alguna razón. Diré Roosevelt porque creo que es un sándwich antiguo y pudo gustarle. Entre los años 20 y 70 no lo llamaban sándwich de queso. ¿Saben cómo le decían? ¿Sammy Flats? Oh, eso iba a decir. Cheese Dreams. Oh, es lindo. Llámelo así. Sueño. Es genial. A veces sueño con queso. Sí. Según Henrietta Nesbitt, la ama de llaves de Roosevelt. Genial. Él amaba los sándwiches de queso, además de otros clásicos estadounidenses. ¿Qué opinan de que Roosevelt amara los sándwiches de queso? Parece acorde. Sí, claro, así es. Roosevelt. No sé, suena algo de blancos. Así que... Fue presidente durante la Gran Depresión. Me deprime un poco que fallé. Para continuar, tenemos Jelly Beans. Oh, ya sé quién es. Me gustan las que saben a palomitas. Saben bien. Añan. Palomitas. Las de palomitas son increíbles. Esperen. Los Jelly Beans se hicieron populares en los 1900 y fueron la primera golosina vendida por peso. ¿Quién creen que amaba a los Jelly Beans? A. Joe Biden. B. Ronald Reagan. O C. Bill Clinton. Disculpa, puedes repetir. Intentaba ver si el rostro de Sharon cambiaba para poder ver si ella... No delatan nada. Es una competencia. No lo sé, Joe. No hago trampa. Estoy... Estoy muy... ¡Hey! Elegiré la B. No recuerdo quién era, pero sigo mi intuición. B como Bonzo, como Bedtime for Bonzo. Por los Jelly Beans. Todos los Jelly Beans. Corte. Reagan. Creo que ya lo había escuchado. ¿Por qué sería Ronald Reagan? Porque es el más antiguo. Sí, iba a decir viejo. No creo que Joe Biden los ame. Ronald Reagan adoraba las golosinas coloridas. Genial, genial, genial. Lo sabíamos. ¡Ah! Fallamos. Ronald Reagan adoraba las golosinas y alguna vez ordenó colocar más de 300.000 golosinas en el Capitolio, la Casa Blanca y otros edificios federales. Suena exagerado. Suena un poco. Era Reagan. Está bien. Tres opciones. Debe ser el más antiguo. Creo que es así. Dienes respuestas a diferentes y aún así nos equivocamos. ¡Wow! ¿Es ketchup y mostaza pepinillos? Sí, hay muchas cosas en este plato. Ahora les presentamos una interesante creación. La Cheeseburger Pizza. Es una pizza de queso con tocino, carne, pepinillos y queso cheddar aderezada con ketchup y mostaza. Parece algo que encontraron en un basurero. Es interesante. No me disgusta. Mejor de lo esperado, pero sigue siendo raro. ¡Uy, pepinillos! Bien, ahora debo adivinar quién es el demente. No lo sé. Esta pizza debe ser algo nuevo. No es un residente muy antiguo. Debe ser más reciente. Debe ser Bush Jr. No, preferiría la barbacoa. ¿Quién ama esta comida? A. Seguiré mi intuición, aunque me equivoque de nuevo. Creo que es una comida muy moderna. Tienes razón. Oh, tienes un poco de ketchup o mostaza. Ya está. No debe ser él, pero lo elegiré porque crecí donde construyeron su embalse. ¿Lo escribirías más grande? ¡No me retes! ¿Listos? Un, dos, tres. No lo sé. ¿Te gusta el nombre George? Ella me copió. Sé lo que dije, pero yo... Estoy casi segura de que Bush Jr. amaría la barbacoa. La ex-chef de la Casa Blanca, Cristiana Comfort, dijo a la prensa tras terminar el periodo presidencial que George W. Bush amaba las cheeseburger pizzas. Tenía que ser Bush Jr. George W. Bush amaba las cheeseburger pizzas. Por fin, acertamos una. ¡Por fin! Genial. Es un George extraño. Me gustó más de lo que esperaba. Genial, tocino. Será muy fácil. A continuación, un plato muy simple. Tocino. Nos están consintiendo. Hubiese sido divertido que estuviera crudo. Me gusta crudo. No me... ¡Basta! Está bueno. Todos aman el tocino. Sí. A. Abraham Lincoln. B. Grover Cleveland. O C. George Washington. Sé quién es. ¿Llamada a un amigo? La respuesta es A, B y C. Eso sería interesante. Nunca te equivocas con el tocino. Es que... Armo el tocino. Eligiré la C, George Washington, porque... es mi nombre. Diré que mi amigo Lincoln ama el tocino. Podría ser cualquiera de los tres, pero... Elegí por aliteración. Todavía no había elegido la C. Bien. Olvídalo. De hecho, era Abraham Lincoln. Diablos. El honesto Abe amaba el tocino. Te está yendo muy bien. Disfrutaba comer y amaba el tocino. Increíble. Abraham era muy alto también. La frase traer el tocino a casa se originó en el siglo XII cuando una iglesia en Inglaterra ofrecía tocino a cualquier hombre que jurara no haber peleado o discutido con su esposa en un año y un día. Bien. Eso es genial. Hoy aprendí algo nuevo. No sé quién es, pero me... No. ¿Es queso cottage? No, gracias. Puedes llevártelo. Un plato un poco extraño. Cottage y ketchup. Es desagradable. Delicioso. De seguro era malvado. ¿A qué psicópata enseñó le gusta esto? Es el verdadero psicópata. Si fuera mermelada de fresa, tal vez sentiría curiosidad. ¿Quién come esto? Me gusta el cottage, pero no con ketchup. No me gusta el cottage. Me suero. Sí, es horrible. Eso parece flema. Por un segundo pensé tal vez, pero es un no. No me gusta. No. ¿Entre cuáles psicópatas debo elegir? A. Donald Trump. Debe ser él. B. Richard Nixon. O C. Ulises S. Grant. Parece algo que le gustaría a Trump. No creo que sea el que no debe ser nombrado. Lo haré porque ya lo había pensado. Así es. Uno, dos, tres. Diré Nixon. Elegí B. Yo también. Nuestro presidente favorito de Futurama, Richard Nixon. ¡Oh, bien! Sí. Amaba el cottage con ketchup. Por supuesto. Bien. Y es como avanzó. Así es como avanzó. La comida favorita de Richard Nixon sorprendería a cualquiera en cualquier momento del día, pero el presidente lo prefería en el desayuno. ¿Desayuno? No soy un criminal. Solo me gusta comer. No soy un chef. Muy bien. De eso hablaba. Estoy emocionada. Para terminar, les traemos un plato de macarrones con queso. Este podría ser mi presidente favorito. Está por encima de la media. Es lo que servirían en la Casa Blanca. ¿Pan rallado? Es la clave. Bailemos. ¿Quién amaba los macarrones con queso? A. Thomas Jefferson, B. Jimmy Carter o C. Woodrow Wilson. Creo que sé quién es, pero no creo que debas copiarme porque no me ha ido bien con esto. Estoy pensando mucho. No te copies de mí. Estoy pensando mucho. Voy a elegir según lo que me agrade más. Creo que Carden. Ouch. Creo que es Jefferson. No lo sé. Lo hice al azar. ¿Eso está mal? ¿Crees que es Thomas Jefferson? Me parece muy... Antiguo. Así es, pero no sé. Podría ser cualquiera. Todos aman los macarrones. ¿Quién no lo haría? Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, descubrió los macarrones. Muy bien. Thomas Jefferson me habló a través de los macarrones. Vaya, estoy muy orgulloso de mí. Se dice que él popularizó los macarrones con queso en los Estados Unidos. Sin embargo, aunque se le da el crédito por popularizarlo, esa no es toda la historia. De hecho, fue su cocinero James Hemmings, un esclavo, quien aprendió a preparar este plato y quien lo cocinaba para él. Por todos los cielos, chicos. ¿Tienen que...? ¿Teníamos que robar todo? En el sur, las personas de color disfrutaban de ellos mucho antes de que Jefferson supiera que existían. Por supuesto. Es increíble. No me sorprende. De nuevo, suena como algo de blancos. George. Y sí, acertaste 6 de 6, así que eres la ganadora. En serio, estuviste brillante. Así que George es un perdedor. Cariño, los perdedores somos atractivos, es cierto. Gracias por ver este episodio. ¿Les gustó este episodio histórico? Comenten. No olviden decirnos qué más les gustaría ver. Dejen un comentario abajo. No olviden dar me gusta y suscribirse a People vs. Food. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué imbécil! ¡Idiota! Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.